¡Opa! Te quiero así, deliciosa e insospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, estruendosa y délica Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor, cuando es verdad sale del alma Nos aturden los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se encienden llamas Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta Pero bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eh, oh, me vence, me amarra Eh, 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 eh Mira que me hace bien Ay, que me hace bien Te quiero así, tan precisa, equivocada Con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado Porque tenerte a mi lado me hace fuerte Si eres mi reina y mi espada Te quiero así, cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor Como es verdad me vuelve el alma Me despiertan los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se encienden llamas Ay, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eh, oh, me endulza, me encanta Ay, oh, me endulza, me encanta Ay, como te quiero, ay, como te adoro Ay, Lolita linda, tú eres mi tesoro Es que me vuelves loco Ay, como te adoro